Como se observa en el video, los dos delincuentes cierran el paso a la mujer y forcejean con ella, hasta lanzarla a la mitad de la calle. Allí ella se aferra a sus pertenencias para que no se las roben. Incluso, le grita a los sujetos que solo aportaba dinero para su pasaje. ¡Vamos a mi pasaje! ¡Ahí viene el señor! ¡Está lleno de sus hijos! ¡Viene ahí! ¡Está lleno de sus hijos! ¡Viene ahí! Tras unos segundos y luego de no obtener lo que buscaban, ambos sujetos dejan a la víctima y escapan del sitio. El intento de asalto ocurrió a plena luz del día en la octava etapa de la Ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil. Ahí los vecinos de la víctima comentan que la delincuencia los mantiene prácticamente acorralados. Asaltaron aquí en la esquina a una señora, la tiraron al suelo y le robaron. Está muy peligroso por aquí. Si dejan los carros, le sacan las llantas, se roban las cosas. Nos robaron la vez pasada en la memoria del carro, hace más o menos un año atrás. De ahí, pues, consecuentemente vienen todos los tipos estos a hacer barridas, a robar todo lo que más puedan. Los habitantes solicitan mayor patrullaje de la policía y control de motociclistas, puesto que debido a los asaltos registrados en el sector, han tomado prevenciones como el bloqueo de callejones, pero aseguran que ni eso detiene a los delincuentes.